Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Nikolai Ivanovich Lovachewski quien vivió entre 1792 y 1856, fue un matemático de nacionalidad rusa conocido por su propuesta de la geometría no euclidiana Nikolai Ivanovich Lovachewski nace en Nizhny Novgorod, Rusia, diciembre 1 de 1792 fallece en Kazán, Rusia, febrero 24 de 1856 fue un matemático ruso del siglo XIX entre sus principales logros se encuentra la demostración de varias conjeturas relacionadas con el cálculo tensorial aplicados a vectores en el espacio de Hilbert fue uno de los primeros matemáticos que aplicó un tratamiento crítico a los postulados fundamentales de la geometría euclidiana Lovachewski informó por primera vez de su nueva geometría no euclidiana en febrero 23 de 1826, con una conferencia en la sesión de la sección de ciencias físico-matemática de la Universidad de Kazán antes de Lovachewski, los matemáticos intentaban deducir el quinto postulado de euclides a partir de los otros axiomas sin embargo, Lovachewski se dedicó a desarrollar una geometría en la cual el quinto postulado puede no ser cierto, o mejor dicho, ser diferente para esto, entre otras cuestiones, propuso un sistema geométrico basado en la hipótesis del ángulo agudo según la cual, en un plano por un punto fijo pasan al menos dos paralelas a una recta en realidad, tal solución da noción de la existencia de triángulos curvos entre sus obras se destacan sobre los principios de la geometría de 1829 y geometría imaginaria de 1835 dentro de la eponimia se destacan el cráter lunar Lovachewski lleva este nombre en su memoria el asteroide 1858 Lovachewski también conmemora su nombre Nikolai Ivanovich Lovachewski otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien, con sus aportaciones de la llamada matemática no euclidiana sustentó las bases de un nuevo enfoque numérico Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Nikolai Ivanovich Lovachewski quien vivió entre 1792 y 1856 fue un matemático de nacionalidad rusa conocido por su propuesta de la geometría no euclidiana Mario Muñoz Cervalo Radio Televisión París